Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, nos dice la Escritura. El que quiera ser grande entre vosotros, será siervo de todos, así como el Hijo del Hombre, Jesucristo, que no vino para ser servido, sino a servir. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gracias!